He's our hero of a dream Bueno, tenemos visita en el estudio, está con nosotros un amigo, un colega, profesor de la Fundación Santísima Trinidad, es el referente de vinculación y capacitación de la Fundación Santísima Trinidad José Luis Reche, ¿qué haces José? Buen día, ¿cómo andás? Hola Silvio, buen día para vos y para la audiencia Bueno, bienvenido José Muchas gracias Contanos, bueno, Fundación Santísima Trinidad, están ahí con una expo educativa y demás ¿Con qué tiene que ver? Así es, nosotros, bueno, desde la Fundación hacemos todos los años una expo educación y formación continua que tiene que ver un poco con la oferta educativa que nosotros tenemos en los diferentes niveles y las diferentes aristas que ofrecemos y básicamente consiste en ofrecer una serie de charlas, de talleres, de capacitaciones abiertas a la comunidad, como te decía, un poco vinculada a la oferta educativa que tenemos y también a temas de actualidad, a temas innovadores que hoy se están hablando justamente para promocionar esta formación continua, esta capacitación permanente que nosotros impulsamos en los profesionales en general Bien, entonces, dos cosas, por un lado, que la comunidad conozca qué pasa dentro de la Fundación Santísima Trinidad respecto de las modalidades, las especialidades qué carreras hay y demás y por otro, bueno, temas que son de actualidad, como bien decías, que es para todo público Tal cual, exactamente, tenemos una grilla de temas o de propuestas para capacitar a la comunidad bueno, que hoy son necesarios para aplicar en diferentes áreas una de las áreas donde nosotros trabajamos es en el tema de la educación de formar para profesionales en educación, también tenemos otras y bueno, en función de eso es que proponemos estas, digamos, estas actividades abiertas para que la comunidad se pueda acercar, se pueda capacitar y pueda instruirse en temas de actualidad Bueno, estamos hablando de ahí, de la tercera cuadra de calle San Lorenzo, ¿no? Exactamente, estamos en San Lorenzo 231 Uno ve todo el tiempo en movimiento todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche y muchos pasan por allí y dicen, che, ¿qué pasa en la mañana? ¿qué pasa en la tarde? porque hay de todo ahí adentro, ¿no? Tal cual, exactamente ¿En la mañana qué hay? Primaria, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, lo que es la Fundación, tiene una propuesta bastante amplia en todos los niveles empezamos desde el nivel inicial y primario, que funciona en la mañana, con lo que es el colegio y ya el año que viene vamos a abrir el primer año de secundaria Ah, mira qué dato Exactamente De hecho, tenemos inscripciones abiertas y demás, ya para lo que es la etapa de secundaria Ya abriendo el primer año de secundaria, vamos a completar lo que es la formación obligatoria completa, digamos, de la persona Bueno, y que funciona en turno mañana Luego, ya a partir de la cita ¿Hoy tenés todos los grados de primaria? ¿Hasta el séptimo tienen? No, todavía no. Lo que nosotros hacemos con esta propuesta, vamos abriendo año a año el año siguiente Vamos haciendo un crecimiento vegetativo, que se llama Bien Entonces vamos trabajando, digamos, nuestra propuesta Nosotros, lo que es en secundaria, vamos a tener una orientación lúdico-deportiva Vamos trabajando la propuesta año a año y vamos abriendo el año, digamos, que corresponde Bien Nosotros comenzamos con esta propuesta de lo que es la formación desde el nivel inicial Sí Y fuimos abriendo año a año A medida que los chicos van avanzando Exactamente, lo que es el primario, hoy ya tenemos el primario completo hasta séptimo grado Y el año que viene vamos a dar inicio a lo que es la propuesta del nivel secundario Bien, por eso ya, entonces, primera está completa hoy, ¿no? Exactamente Hoy tenés chicos en cuarto, quinto, sexto y séptimo Sí, tal cual, desde nivel inicial hasta séptimo grado El año que viene empiezan con primer año nada más Con primer año de secundaria No es que van a abrir para segundo, tercer año No, no, el año que viene empezamos, primer año de secundaria Y lo propio en 2025 se abrirá segundo año y así sucesivamente Hasta que tengamos la propuesta de secundaria completa Me imagino que muchos de los estudiantes de primero son los alumnos de la primaria Que los papis están contentos y conformes con la educación y dicen, lo quiero dejar acá Exactamente, así es Puede ser que sea así Exactamente, nosotros, bueno, obviamente vamos trabajando con lo que es la matrícula propia del año anterior Que la mayoría opta por seguir con la propuesta educativa Bueno, hay muchos alumnos que nos vienen acompañando desde que abrimos la propuesta en nivel inicial Y ya, justamente como te comentaba, ya abriendo el nivel secundario Completamos la educación obligatoria Además, por supuesto, bueno, nosotros tenemos desde antes lo que es la formación terciaria Digamos, con carreras presenciales Y la formación universitaria con lo que ofrecemos con Universidad Siglo XXI ¿Qué hay de diferente de la primaria? Vamos a ir de a poquito un poquito, José, estás con tiempo Sí, 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 hay tiempo Pero tenemos para charlar un poquito porque es interesante lo que están haciendo ¿Qué hay de diferente en la primaria con otras escuelas? ¿No? Porque he visto algunos videos que andan dando vueltas allí Que están formados en, digo, formados Sentados de diferentes formas, ¿no? Con mesas y demás, ¿no? Bueno, nosotros lo que es en la propuesta Primero que nosotros nos distinguimos, digamos Porque tenemos una formación lúdico-deportiva Tiene una orientación y una propuesta que está basada en esos pilares Además de otros pilares fundamentales Como por ejemplo que promovemos una formación integral La incorporación, obviamente, de lo que son las nuevas tecnologías Ir promoviendo desde chicos el uso de las nuevas tecnologías Que tiene que ver mucho hoy con eso Y como te comentaba, obviamente, una propuesta integral en diferentes áreas Pero basado en una característica distintiva del servicio educativo que ofrecemos Que, como te comentaba, tiene que ver con lo lúdico-deportivo Esa es, digamos, como la característica principal La columna vertebral, el eje, ¿no? Exactamente, desde lo que es la propuesta del nivel primario Y, bueno, que se va a continuar en el nivel secundario Sin, obviamente, descuidar otras áreas fundamentales Como te decía, esta cuestión importante Que tiene que ver con las nuevas tecnologías Con el aprendizaje muy fuertemente basado en proyectos Bien, una educación pensando en el futuro Se están dando un paso a ustedes anticipándose a lo que vendrá, ¿no? Sí, tal cual Siempre está en discusión eso respecto de la formación y la educación ¿Que educamos al chico para hoy o educamos al chico para mañana? Porque ese chico va a vivir mañana Tal cual, totalmente Es lo que a mí siempre me llama la atención a veces Cuando yo veo determinados planteos Incluso, no importa, ¿no? Si es ahora o el año pasado Ya sea en lo público o en lo privado, ¿no? De gestión pública o privada, ¿no? Y veo que a veces los proyectos de algunos Que después llegan al gobierno y demás O en lo privado también Y digo, ¿pero están educando pibes para hoy o para mañana? Yo soy de esos que piensan que tenés que educarlo para mañana Tratando de anticiparme a lo que podrá venir Totalmente Y acá hay que hacer un paréntesis Y no es solamente en lo que va a venir Sino en lo que ya está Porque es tanta la velocidad de los cambios que estamos viviendo en el mundo de hoy Que en realidad, digamos, lo que pensamos que va a ocurrir mañana Prácticamente está ocurriendo hoy Entonces, tiene que ver tal cual Un poco pensar en este mundo globalizado y cambiante Y bueno, obviamente una educación también basada muy fuerte en competencias Porque en realidad tenemos que darle competencias a los chicos Para que se puedan desenvolver No solo en el ámbito laboral, propiamente dicho Sino en la vida misma y todas las áreas que abarca, digamos, esta vida Que la persona vive de forma integral Bien, nivel inicial, primaria, pensando ya al 2024 con primer año de nivel medio Terciario también tienen allí Terciario también tenemos Actualmente tenemos una propuesta en el nivel terciario Con carreras presenciales Apuntadas a lo que es la parte de la educación Nosotros tenemos el profesorado de educación física La tecnicatura en presectoría escolar Y siempre destacando esta característica que tiene la fundación De integrar nuevas propuestas El año que viene traemos una nueva carrera Que es la tecnicatura en psicomotricidad Que también, bueno, está muy apuntado a lo que es el área de educación Entonces, digamos, en esta etapa en el nivel terciario Nos encuentra muy consolidado En ofrecer una propuesta bastante novedosa Para formar profesionales para la educación Algo que además complementamos con una propuesta que tenemos muy rica En formación docente Para aquellos que ya son docentes Con diferentes postítulos que también tiene actualmente el instituto Bien, entonces, el año que viene con tres carreras, ¿no? Con tres carreras, exactamente Y la novedad es la tecnicatura en psicomotricidad Un área, una disciplina que realmente está teniendo mucho auge actualmente Que se trabaja mucho, sobre todo en los niños Con todo lo que tiene que ver la estimulación y el desarrollo corporal Cada vez hay más espacios Tanto en las escuelas como en otros espacios Bueno, justamente de aulas o de talleres de psicomotricidad Para trabajar, como te decía, este desarrollo corporal Desde una visión integral para el niño Vamos a los años de carrera ¿Educación física, cuántos años? Cuatro años ¿Preceptoría? Tres años Bien, ¿y psicomotricidad? Tres años también Son tecnicaturas Exactamente, tecnicaturas, tal cual Ya me imagino que pensando en el 2025, 2026, ustedes también Porque deben haber muchos proyectos en carpeta, ¿no? Siempre vamos pensando, siempre con una característica particular Que es lo que ha venido destacando la Fundación Que es traer carreras que no están en San Rafael Es decir, que sean ofertas únicas Y que obviamente, bueno, le permitan a aquellas personas Que quieran estudiar cierta disciplina o cierta área Que se puedan quedar en San Rafael Y que no se tengan que ver en la necesidad de migrar O de irse a estudiar a otro lado Bueno, eso, estamos hablando con José Luis Reche De la Fundación Santísima Trinidad Un poco hablando de la oferta educativa Con qué se pueden encontrar ustedes Habló ahí de nivel inicial Primera, esta novedad que la está presentando ahora Se viene de secundario para el año que viene Primer año Una carrera nueva a nivel terciario Eso que decís, José, está bueno De qué es lo que no hay Exactamente Cuando decimos oferta La oferta es porque es algo que no está Claro, tal cual Algo que se necesita, que se busca Sí, tal cual No repetir porque a veces uno Sin desmerecer a nadie No, por supuesto, totalmente Pero a veces vos ves que se repiten las carreras 5, 6, en un lugar, en una población De 200.000 habitantes Es decir, medio como raro, ¿no? Exactamente, sí Por eso, como yo comentaba Digamos, la impronta de nuestra institución Siempre ha sido esa Nosotros, a lo largo del tiempo Hemos tenido, desde que abrió en el año 94 En San Rafael el instituto Hemos tenido diferentes carreras Algunas que ya no están en la oferta educativa Que se han ido cerrando justamente Por esta necesidad de ir actualizando La propuesta que tenemos Y siempre nos ha destacado eso Que las carreras que hemos abierto Nosotros por primera vez Siempre han sido oferta única Es decir, nunca Al momento de abrir la carrera Nunca ha sido dictada Por otra institución En el departamento Siempre las carreras que hemos tenido La hemos traído por primera vez A San Rafael Bueno, tuvieron comunicación ahí Exactamente La mayoría están laburando con nosotros Tal cual, sí, sí Hay varios egresados acá O que han pasado por acá también Muchos años tuvimos comunicación Muchos años diseño gráfico Y bueno, con el transcurrir del tiempo Y esta reinvención De la oferta educativa Según las necesidades Que se han ido presentando Hemos ido adaptándonos Con esta característica De flexibilidad Para tener esa apertura De ir modificando La oferta educativa Esto que hablabas recién De esta capacitación continua Hacia docentes ¿Con qué? ¿Por dónde pasa la cuestión? ¿Con qué tiene que ver? Mirá, nosotros ahora En esta expo de educación continua De este año Que inició ayer Nosotros iniciamos ayer Con dos talleres Uno de aulas heterogéneas Con una mirada muy fuerte Atender a la diversidad en el aula Y también dictamos un taller De neuroeducación Que también es algo Que viene muy fuerte En la mirada educativa Lo que es la neuroeducación Para diversificar Para adaptar la propuesta educativa A las necesidades que tenemos hoy Ayer miércoles Estuvimos trabajando Por un lado Esos dos talleres Hoy jueves Por la tarde Así que aquellos Que nos estén escuchando Y estén interesados En participar Todavía se pueden inscribir Ah, pueden hacerlo Exactamente Hoy por la tarde Vamos a tener dos propuestas Una es un taller De psicomotricidad Justamente atendiendo A esta nueva carrera Que vamos a tener Y a poder profundizar El trabajo en esta área Vamos a desarrollar Por un lado Un taller de psicomotricidad Y por otro lado Otra capacitación De E-Passlet Que es una herramienta Muy novedosa Para generar videos Educativos interactivos Entonces vamos a tener Estas dos capacitaciones Hoy apuntado un poco A lo que es la parte Del área educativa Y ya mañana viernes Que es el tercer día De la Expo Vamos a estar cerrando Con dos capacitaciones Vinculadas más Al sector comercial Empresarial Al sector emprendedor Que tienen que ver Con la parte de venta Por un lado Vamos a tener A un consultor Que nos va a estar dando Una capacitación De asesoría en ventas Y asesoría en compras Y por el otro lado Vamos a recibir También a un consultor De la ciudad de Mendoza Juan Francisco Retali Que va a estar presentando Una disertación Denominada Tiendas que enamoran Él va a estar presentando Justamente un libro Que ha hecho Sobre este tema De cómo generar Una buena experiencia De compra En comercios minoristas Sobre todo Así que Mañana viernes La Expo Va a estar apuntada Más hacia ese sector Aquellos que están En el área comercial En el área de ventas Para que puedan Profundizar Un poco más Digamos Sobre ese área Y sobre todo Lo que es el proceso De ventas Y asesoría de compras Bien ¿Cómo se inscribe la gente? Bien Pueden buscar En nuestras redes sociales En Instagram En Facebook Buscan Fundación Educativa Santísima Trinidad Allí está colgado El enlace El formulario para inscribirse La actividad Es totalmente gratuita Algo importante Se pueden acercar De forma presencial A San Lorenzo 231 A realizarla O aquellos que lo prefieran También se pueden sumar De forma virtual Porque se transmiten Por Zoom Y vía streaming Por nuestras redes sociales Así que Aquel que no pueda Trasladarse De forma presencial Por supuesto que Puede aprovechar Esta instancia De manera virtual Bien Y todo aquel Que nos está escuchando Porque llegamos A todo el sur De la provincia Condial No estamos en San Rafael El de Lima Largue Exactamente Y estén pensando No sé En la carrera terciaria O el papá Bueno Lo que estás contando A vos Vos ahora Me imagino que va a haber Un cupo Por el nivel medio O ya comenzar Con el nivel inicial O primaria Presencial Pueden ir A la calle San Lorenzo Alguien te va a atender Y te va a sacar Viste que uno Quiere que te saquen Las dudas Ahí en el lugar Exactamente No soy de esos De la vieja escuela Al menos para preguntar Me gusta ir Hálame un poquito Vendemela Horarios ¿A qué hora puede ir el papá? Porque hay mucha gente Que está escuchando Bueno Por ejemplo Nosotros en la fundación Tenemos abierto Desde las 8 de la mañana Hasta las 9 de la noche Está de corrido abierto El instituto Porque tenemos Muchas actividades Así que En cualquier horario Se pueden acercar Por ejemplo Si quieren consultar Por lo que es El nivel primario Secundario Es ideal que se acerquen En el transcurso De la mañana Que está la secretaría Del colegio abierto Si le quieren hacer Por el nivel superior Universidad siglo XXI Se pueden acercar En horario comercial Tanto en la mañana O en la tarde Y si no También lo que pueden hacer Es nos buscan En las redes sociales Como Fundación Educativa Santísima Trinidad O Colegio Santísima Trinidad Pueden dejar Una consulta por las redes O también ahí tenemos Linkeado nuestro website Y se pueden comunicar Por ahí Y hacer la consulta Que necesiten Las inscripciones Para las carreras De nivel terciario Ya están abiertas Bien Bueno Para lo que es el colegio También Obviamente ahí funciona Con cupo Hay muy pocos lugares Hay lista de espera Así que aquellos interesados Que quieran recibir información Bueno Esos son los medios Por los cuales Se pueden acercar O pueden consultar De forma digital O sea que hay lista de espera Porque están haciendo Las cosas bien Porque se va corriendo Esto en el boca a boca Bueno Exactamente Gracias a Dios Es una propuesta Porque un papá Dice ¿A qué escuela va a tu nene? Está ahí Y yo mirá O sea que Es excelente Y entonces Viste uno empieza a averiguar Así es Tal cual Lo que es el nivel primario Que es lo que ya viene funcionando Hace años Ahí ya hay lista de espera Así que bueno Eso realmente Nosotros muy satisfechos Porque la propuesta educativa Que estamos llevando a cabo Ha tenido una muy buena recepción Y bueno Y obviamente apostamos A seguir trabajando En ese sentido Para lo que va a ser Esta nueva etapa Del nivel secundario Bueno Buenísimo José Muy amable Gracias Silvia A vos Por el espacio Y bueno Recuerden Aquellos que se quieran sumar A estas actividades De la expo Se pueden inscribir Directamente Nos buscan en las redes Sociales Y buscan el formulario De inscripción Bien ahí El profe José Luis Reche Fundación Santísima Trinidad ¡Gracias!